Estudiantes de primer año de la Universidad de Magallanes pueden asistir al taller de matemáticas que organiza el Departamento de Matemáticas y Física y la Dirección de Docencia para mejorar los rendimientos y disminuir la deserción estudiantil que con más fuerza se produce en esta etapa. Son como clases particulares gratis en el fondo, porque ahí van los jóvenes a trabajar en grupos y es como un poco más personalizado, porque ahí van a haber dos profesores con dos ayudantes y ellos pueden ir a aclarar sus dudas, ¿me entiendes? Y uno los va dirigiendo. Las sesiones serán los lunes, miércoles y jueves de 17.50 a 19.20 horas en la Sala 56, segundo piso de la Facultad de Ciencias de la UMAC. Los organizadores prometen enseñar con una metodología diferente a la que los jóvenes están acostumbrados y que dicen rinde sus frutos. ¡Gracias! ¡Gracias!